Hemos grabado varios carros recientemente que han recibido cambios bien grandes de su generación pasada a la actual y pensando en generación pasada a la actual, esto tiene que ser uno de los más que ha cambiado yo creo que en la historia la Santa Fe era como que la SUV de Hyundai, presentada al principio de los 2000, ya ha tenido varias generaciones y es como que la mid-size SUV de la marca y la última generación era con un diseño más ovalado, más boleadito como nosotros decimos aquí en Puerto Rico y de la nada cuando anuncian que va a salir el modelo 2024 con un rediseño, una generación nueva de este SUV nos dan esto, algo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados de ver de la Santa Fe desde el principio de los 2000, como mencioné usualmente era un diseño más redondito, más cómodo, más pequeño y luego acá en el 2024 cogen y la expanden es más sánchez, más larga, es más grande y el diseño cambió a este diseño mucho más cuadrado que debo admitirlo, yo soy fanático de estas SUVs así que se ven cuadraditas como para todo terreno y eso, me encantan gracias a Hyundai Puerto Rico tenemos esta esta semana, la vamos a estar usando de martes a jueves, tres días completos con ella hoy es martes, hoy es el primer día que yo la busqué esta mañana, así que esta parte la estoy grabando hoy mismo y entonces el jueves cuando vaya a entregarla voy a grabar la parte del test drive que van a ver en este mismo video cuando yo termine el walkaround de este carro, así que gracias a Hyundai Puerto Rico por esta gran oportunidad y quiero empezar hablando de algunos trim levels que van a venir, porque ella va a empezar con el modelo SL y va a seguir subiendo hasta la calligraphy que es esta, es una de las topes y también vamos a tener varias opciones de motor y powertrain, así que yo quiero empezar hablando de eso para sacarlo del medio como quien dice y luego empezar a hablar de todos los features y novedades que tiene esta SUV porque la realidad es que como no es un performance SUV, no vamos a estar hablando aquí como que mira tiene 9000 caballos de fuerza, no, 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 esto es una SUV regular para usar todos los días con la ventaja de que vas a tener un montón de cosas por el precio y que vamos a ver aquí abajo, pues esta es el modelo 100% de gasolina, verdad, la ICE como quien dice Internal Combustion Engine, 2.5 litros, 4 cilindros, turbo, 277 caballos de fuerza y 311 libras de pie torque, verdad se sienten sumamente bien y tiene una transmisión 8 cambios dual clutch, verdad, esta no vamos a ver que es CVT esta no es una automática torque converter ni nada de eso, es dual clutch como tal y también pueden opcionarla con el sistema H-Track que es el sistema AWD, esta entiendo que es delantera porque no tiene los emblemas atrás y tampoco tengo las opciones en la pantalla del AWD, así que esta debe ser la delantera pero se siente demasiado de bien, eso vamos a hablar en el test drive ahorita, pero si tengan en mente que viene el AWD las otras opciones de motor que tienen es 1.6 litros híbrida, pero esa no es esta, así que hoy vamos a estar hablando de la gasolina como tal la vamos a bajar aquí ya que saque el motor, power y todo lo demás del medio, ah, cabe mencionar, si puedo acercar la cámara un momentito miren estos detallitos por encima del foco, tiene como que uno, como un relieve aquí, verdad, se ve super cool, como que es algo que le da vida cuando levanta el bonete, no simplemente ver los plásticos ahí del engine bay y ya, este, sino que tiene como que este detallito por encima de los focos que es algo que me fijé cuando lo subí por primera vez, así que vamos a cruzar para acá y vamos a empezar a hablar del diseño soy bien fan de esta parte del frente, verdad, pero mirándolo más y mirándolo más, mirándolo más, le he encontrado un montón de ashes de Hyundai, tenemos el logo, que es una H, verdad, como que así en italics, verdad, podemos decir pero aquí también en el foco tenemos otra H, y no solamente esta H en este foco, porque tenemos la misma H en el otro foco de allá y también tenemos otra H que la forma con este palito de este foco, la línea completa, verdad, que es un LED bar completo que prende a la otra, al otro palito allá, verdad, al otro foco, así que tenemos uno, dos, tres H justamente en las luces aquí esta será el modelo Calligraphy, nos vamos a ver como unos cuadraditos que tienen aquí en los otros modelos que también forman varias H, pero en esta simplemente vamos a ver como un trim, verdad, negro, como con unos triangulitos por ahí una forma bien chula, hasta aquí y aquí abajo, acá abajo, verdad, un poquito más abajo vamos a tener las cámaras 360 como tal y esto que ven aquí, estos dos rectangulitos que ves aquí, cuando enciendes el carro, ellos se retractan para que entonces entre aire hacia el motor, porque esto aquí no está, verdad, esto no está abierto como tal sino que la parrilla como tal va a ser esto, y acá abajo pues puede entrar un poquito de aire hacia el motor y acá abajo, dicen que la vieron, verdad, ya la vieron, sí, sí, porque hay otra H aquí, verdad, en lo blanco como tal y también aquí esto es funcional, verdad, estas cortinas de aire son funcionales cuando entra el aire por aquí lo puede tirar para acá para enfriar los frenos, que hablando de, nos tiramos para acá, esta es la Calligraphy vamos a ver un aro 21 con una goma 245-45, verdad, que es bastante alta y relativamente ancha en realidad es normal, verdad, aquí no la han quitado del sticker, esto es una babúa literalmente nueva y todavía tiene el stickercito del aro ahí, lo acabo de hacer en vivo este, vamos a tener los cuatro frenos disco, verdad, con estos aros negros en esta ella va a venir con varias opciones de aro, hay otros que son como cinco patas que se ven bien bonitos también aquí dice Santa Fe, este es blanco perlado, tenemos las cámaras en los retrovisores con la, verdad, este aquí tenemos otro LED bar, acá, pues, ustedes saben, un rack ahí, verdad, para poner cosas y miren el diseño de lado, verdad, es sumamente cuadrado, boxy, verdad ellos estaban buscando apelar a este mercado y curiosamente me puse a ver estudios de mercado de Hyundai allá afuera, verdad, en Hyundai como marca como tal, no necesariamente Hyundai Puerto Rico y se dieron cuenta que la mayoría de las personas que están comprando este modelo son personas que nunca habían tenido un Hyundai o que están entrando nuevo a la marca así que, literal, ellos hicieron lo que querían, que era apelar un nuevo mercado y lo lograron con el diseño de este carro, verdad y a pesar de que se ve así, bien cuadrada, se pueden apreciar una que otra curva pero eso en cámara va a estar bien difícil con él, lo voy a tratar, voy a tratar, lo prometo mañana la voy a llevar a varios sitios para tirarle a las tomas que están viendo por encima de lo que hablo este, voy a tratar, pero... si, si se acercan, pues van a ver algunas curvas como por ejemplo yo me paro aquí y yo veo la puerta tiene como una pequeña curva, verdad, así, entonces hacia arriba pero si la ves de lado, pues simplemente la vas a ver como una caja esto aquí, también esto es un diseño que me gusta mucho, verdad esto aquí hay un cristal, aquí hay otro y entonces esto, tú puedes como que sacarlo y abrirlo, verdad para usarlo como escalón, verdad, te trepas en la goma meter la mano por ahí y subes o puedes encajarle cosas aquí, qué sé yo si quieres poner como que algo para guardar cosas todo terreno, cosas así pues lo puedes hacer con eso que está ahí, verdad acá tenemos otro diseño, verdad obviamente pues el ser la cristalería negra como tal parece que la capota está flotando por encima de esto acá tenemos otro espacio, verdad, ahí de diseño y entonces en la parte de atrás esto puede ser una de las partes más controversiales ya vi los comentarios del video antes de empezar a grabarlo, ya yo estaba leyendo los comentarios esto de parte de atrás es bastante controversial por la posición de los focos, verdad estos focos decidieron ponerlos acá atrás he visto un montón de renderings que los ponen arriba los ponen de lado como yo siempre digo, yo trato de hablar lo más objetivo posible verdad, neutral así que el diseño es completamente subjetivo si a ustedes les gusta o no comenten ahí abajo porque yo sé que a mucha gente no pero también me ha escrito mucha gente que sí verdad, esta mañana compartí algunas fotos del carro en mis stories y mucha gente me escribió como que qué bonita me habían escrito antes como que me gusta un montón qué tal y es un diseño bastante controversial en la parte de atrás la parte del frente yo creo que unánimemente casi todo el mundo dice que unánimemente casi todo el mundo, eso no tiene sentido pero casi todo el mundo dice que la parte del frente se ve bastante bien igual de lado, de atrás en donde veo las peleas así que comenten ahí abajo que ustedes piensan verdad, si les gusta el diseño o no pero un poquito de respeto por favor como que todos tenemos opiniones distintas así que porque alguien piense que se ve linda no lo tienen que empezar a insultar así por favor vamos a ver en la caligrafia los emblemas negros verdad, el nuevo emblema de Hyundai Santa Fe aquí las luces, verdad, estos son los focos aquí focos aquí entonces esto aquí es negro para abrir el baúl que se lo enseño ahora cabe destacar también que esta luz este foco también hace una forma de H cuando lo prendes literalmente prendes esto aquí y parece una H también tenemos una sola salida para el motor cuatro cilindros turbo esto también tiene como cierto relieve aquí verdad, el difusor como tal y aquí vas a ver una gomita por el mismo medio más o menos que la presiona obviamente yo tengo la llave en el bolsillo esa me enseño ahora y ahí va a abrir electrónicamente y deje la silla de atrás verdad, la tercera fila de asiento arriba a propósito la Santa Fe usualmente era un carro dos filas de asiento porque es la mid-size SUV la SUV de tres filas de asiento de Hyundai es la Palisade verdad, que esa es la grande pero al esta aumentarle el tamaño en general pues acomodaron una tercera fila que uno pensaría que esto es un three row SUV verdad, como que de esa categoría un four size cuando la realidad es que es un mid-size SUV pero es el mid-size SUV más grande en su segmento así que por qué no aprovechar y tener una tercera fila de asientos aquí mientras tienes la tercera fila verdad pues lógicamente vas a sacrificar el espacio de baúl eso es normal en todo tipo de carro el otro día grabé unas tres filas de asiento y me comentaron como es que cuando le subo la tercera fila tienen menos espacio atrás sí así funciona en la física pero si yo vengo aquí y lo hago así miren con la facilidad que yo puedo bajar esa tercera fila y todo el espacio que tenemos hacia allá adentro si ese espacio para ustedes no es suficiente tiene un botón aquí que le das aquí y el ahí va a costar la segunda fila cosa de tener más espacio para allá adentro es un SUV bastante bastante espaciosa también cabe mencionar y ahí mismo me voy a montar en la tercera fila para que ustedes vean pero aquí hay un USB verdad un fast charger USB-C con una ventana de aire verdad y aquí al otro lado tenemos un 115 voltios para poder conectar una tostadora una cafetera lo que ustedes quieran aquí un amplificador de guitarras con una tercera buena conectar el amplificador de guitarras aquí entonces aquí tenemos un USB-C verdad otro USB-C fast charger la ventilación y aquí también puede la tercera fila de asientos puede poner para bajar y subir la temperatura verdad que eso es una de las primeras veces que yo veo algo esto en una SUV de esta categoría nunca había visto algo que tú puedas que la tercera fila de asientos actually pueda subir y bajar su temperatura de aire ellos siempre tenían que acomodarse a lo que quería la segunda fila así que vamos a poner esto hacia arriba porque ahora voy yo para allá atrás para enseñarles el espacio y luego vamos para el frente para que vean le di dos besas al botón sin querer para que vean todo lo que tiene en la pantalla ya vamos a abrir aquí ahora entonces le damos este botón que tiene aquí ella echa hacia el frente le das a este botón que está acá ella electrónicamente va a cerrar el asiento hasta donde pueda y ahora voy yo y aquí nos sentamos ¿verdad? entonces ahora para traerla para atrás vamos aquí le damos este botón él empieza a echar para atrás empieza a echar para atrás empieza a echar para atrás vamos a ver vamos a ver cuán incómodo vamos a estar o cuán incómodo wow espérate eh dame la cámara acá un momentito para que ustedes vean esto mi rodilla ni tan siquiera está cerca y acá arriba también tenemos bastante espacio yo pensé que la rodilla iba a terminar un poco más pegada al asiento de atrás eh toma la cámara aquí y ahora voy a tratar de sentarme en este para ver si en este en esta posición estoy cómodo ahí vamos a ir y tengan en mente que esto es una midsize mira así tenemos bastante espacio aquí como mencioné este asiento está echado bastante para atrás cupa ahí atrás cupa aquí de no más bien tenemos aquí mira aquí tiene también para calentar el asiento de atrás esto es una midsize SUV esto es impresionante que tenga tanto espacio aquí atrás ¿verdad? tenemos dos USB chargers ¿verdad? aquí fast charger detrás del asiento y también aquí en el glovebox ¿verdad? que usualmente uno guarda cosas ahí no sé un Twinkie una bolsa de papita no le tienes que pedir a los del frente mira pásame la bolsa de papita que está ahí al frente porque tienes espacio ¿verdad? ¿cómo es que se llama esto? el storage como tal desde aquí atrás ¿verdad? aquí puedo acceder mi Airpods que los estaba buscando ahorita y estaban ahí este ahí los podemos tener y también tenemos más espacio aún ¿verdad? ah mira y aquí hay más H tienen aquí como los focos del carro están aquí en ambos asientos contra que nice no me había montado aquí atrás en todo el día y cabe mencionar que también tenemos el cristal aquí arriba ¿verdad? que esto tiene como un shade que tú le das un botón al frente que entonces él abre y cierra pero no me había montado aquí está super nice en el interior ya la tenemos prendida porque está caliente afuera pero vamos a ver que es un interior sumamente lujoso hoy a propósito de que 100% a propósito quienes sigan la página mía ¿verdad? de Supercars Puerto Rico en Instagram pues notaron que yo estaba poniendo varios stories preguntando como que ¿qué creen? que es lo que estamos probando estos próximos tres días y puse fotos que si del clúster de alguno que otro detallito aquí adentro de la butaca de atrás esos mensajes estuvieron gloriosos que si yo estaba guiando Range Rover Mercedes Rivian un montón de marcas europeas bien lujosas y todavía no he puesto que es una Hyundai Santa Fe lo que estoy guiando pero eso deja mucho que decir de este carro ¿verdad? porque este interior se siente sumamente premium y lujoso y lo digo ¿sabes? del fondo de mi corazón este video no es pago no es nada de esto es simplemente un review normal este interior se botaron la boli más por el precio de estos carros ¿verdad? que no llegan a 65 mil dólares para empezar este asiento ¿verdad? miren que bonito este esta pues obviamente el interior es un color mucho más claro así que he estado como que bien cuidadoso con él porque pues color yo soy medio anormal y pues no me encanta como se ve esto pero tengo que tener demasiado de cuidado ¿sabes? por eso a mí ustedes no me ven con tenis blanco y los tenis blancos que tengo pues les caigo encima a limpiarlos porque siempre piso algo sobre estos interior yo los estoy tratando como si fuera un cajo de 3 millones de dólares porque de verdad que hay que tener cuidado pero lo interesante de esto es que esto es napa leather ¿sabes? mi mano está ahora mismo sudada y miren esto no se mancha ni nada y son sumamente fáciles de limpiar obviamente va a venir negro en otros trims pueden opcionarlo brown oscuro este blanco que se ve precioso este en realidad no es blanco es como un crema más o menos ¿verdad? bien clarito aquí tenemos un bordado como de H en el asiento estos asientos enfrían y calientan el guía acá ¿verdad? este guía a mí me encanta se ve tan sencillo o sea no sencillo perdón vamos a a reward esto ¿verdad? decirlo de otra manera se ve simplificado se ve easy to use se ve lujoso se ve ¿sabes? minimalista esa es la palabra minimalista porque no es sencillo ¿sabes? aquí vamos a tener todas las funcionalidades de lo que es el cruise control adaptivo que él se ajusta al carro del frente lane keeping assist lane centering este como tal funciona exageradamente bien como mencioné yo he estado usando esta guagua todo el día hoy cada vez que me trepo en la autopista eso es cruise control nos fuimos y funciona muy muy bien en este botón aquí pues cambia el display de la pantalla como tal ¿verdad? que este display también tiene otras maneras de cambiar lo que les voy a enseñar ya mismo pero pues vamos a ver lo del medio que si el current trip y todas esas cositas pues lo podemos bregar que si ver el compás ver los sensores y otra información el current trip desde que la llenaste el tanque el autostop todas estas cosas lo puedes ver desde aquí mismo ¿verdad? y después el display como tal pues se lo enseñó ya mismo como cambiarlo al otro lado vamos a tener todo lo que tiene que ver con el radio esto ¿qué significan estos cuatro puntitos? pues esto es la letra H en código morse ¿verdad? tiene cuatro puntitos ahí esto es algo que está haciendo Hyundai en todos sus modelos ahora mismo y lo encontré bien curioso que en este modelo de Santa Fe como tal no hay un logo Hyundai como tal aquí adentro ¿sabes? lo único que hay son esos cuatro puntitos todo lo demás es simplemente materiales de alta calidad está como un trim en madera aquí cuero como tal cuero hasta en el dash acá arriba head up display todas las cositas y no dice Hyundai en ningún lado eso lo encontré tan curioso y yo vengo yo tengo un Hyundai un Elantra N y el Elantra N sí tiene el logo de Hyundai aquí incluso el nuevo también en vez de ponerle N o algo así como hace otra gente pues esta es como que si estás en un Hyundai pero tienes que entender que estás como que en un step un poquito más arriba así que yo me voy a montar ahora para enseñarles todo esto y cuando me monte antes de ir a las pantallas les voy a enseñar un feature que yo encontré por curiosidad pura y lo probé ahorita que excelente es esto vamos a poner el ejemplo mientras me monto tienen que ir a buscar los nenes a la escuela y los nenes van a salir un poquito tarde porque están en una reunión o están en práctica o algo así y en vez de quedarte aquí tener que echarle el asiento para atrás tú mismo o algo así tienes un botoncito aquí en el guía en el asiento mismo que lo van a ver en pantalla porque lo voy a grabar ustedes simplemente busquen el botón y lo presionan miran esto yo no estoy dando nada el asiento levantó me puso como un rest para las piernas aquí verdad que entonces aquí yo tengo las piernas recostadas como tal de esto aquí levanta esta parte de abajo y recuéstala de arriba cosa de que te quedes aquí con su celular y se quedan aquí así esperando a sus hijos o a quien sea o simplemente perdiendo el tiempo llegaron a su casa quieren coger un break un descanso antes de bajarse del carro le dan ese botoncito y miren lo cómodo que estamos aquí obviamente le pueden prender aquí para que te enfríe el asiento un poco y aquí se acabó el review porque yo voy a coger un nap aquí porque esto está sumamente cómodo anyways para volver le das simplemente al botón de nuevo y él va a volver a la última posición donde dejaste el asiento cosa de que esté ready to go se van a preguntar si vieron las tomas del guía y todo eso van a ver que tiene aquí como una parece una camarita pero en realidad no es una cámara esto es unos sensores esto es para la tecnología esto es más para seguridad en realidad cuando la estás manejando estos sensores van a estar viendo tu cara así que si te distraes ponle que estás manejando y tienes un carro al lado que estás mirando no sé tienes un Elantra N al lado tuyo un Ioniq 5N y estás mirándolo y estás así mirando para allá esta madre empieza a pitar pero empieza a pitar como si te estuvieran llamando de emergencia empieza y no tienes que mirar para el frente si bajaste la cabeza para estar pegado en el celular te empieza a gritar como que pendientes a esto e incluso si te lo dice varias veces te elimina varios features de velocidad como el cruise control no te deja como que ok no vas a estar pendiente de lo que estás haciendo pues tienes que guiar el carro esto es más seguridad y esto lo tiene ahí la pantalla como mencioné ya se las enseñé por encimita así que vamos a irnos para el infotainment como tal acá como mencioné 12.3 pulgadas vamos a empezar aquí con un mapa tenemos Apple CarPlay bien fácil de conectar también conecté mi teléfono sin problema alguno ahorita como tal Voice Memo pueden aguantar las notas de voz aquí puedes pegar con los asientos como tal con lo que es la posición la calefacción todas esas cosas tenemos que seguir el weather como tal el valet mode setup Hyundai Pay el mantenimiento HD Radio Data notificación y online manual pues vamos a para setup pues aquí tenemos la información del vehículo como tal el driver assistance los modos de manejo están justamente aquí verdad este que te avise cuando vas a cambiar de modo de manejo y todo eso ya mismo les enseño como hacerlo el sistema climático los asientos las luces también cabe mencionar que tiene ambient lighting voy a tratar de grabarlo de noche en casa o algo así que no haya luz para que puedan ver entonces el ambient lighting y crearlo el ambient lighting forma un patrón de ashe si empieza aquí tira hasta el otro lado del pasajero allá y llega al otro palito allá verdad ahora mismo yo lo tengo como en un violetita se llama Aurora Purple creo es que se llama lo buscaremos ahora ahí el número exacto pero si también eso forma un patrón de ashe para ir aquí al ambient lighting le damos ambient light verdad donde le di light aquí puedes escoger cuán brilloso quieres que sea y cuando le das color pues aquí tenemos unos colores preset pero si le dan a esto pues entonces aquí pueden escoger el color que ustedes les dé la gana como tal así que vamos a virar no lo voy a poner vamos a ponernos el cosita que estaba bueno el purple que estaba y viramos hacia atrás no hay que hacer todo esto aquí tenemos unos presets pero estoy haciendo esto para que ustedes vean como funciona el menú como tal esto de one touch turn signal esto es para cuando está guiando y poner las señales pues simplemente las hay da 3 veces si le da 5 lo hace 5 veces y si le da 7 pues ustedes entendieron y lo voy a dar 7 a propósito porque yo quiero que ustedes vean la pieza de tecnología que yo sigo peleando en todos los videos que hago de Hyundai que lo tienen que todo carro debería tener esto eso las cámaras en los retrovisores para tu punto ciego cuando estás manejando y pones las señales ahora mismo están a la derecha tenemos una cámara ahí la ponemos hacia la izquierda nos marca la cámara en el lado izquierdo esto es sumamente importante porque cuando estás manejando que estás aquí a veces uno mira y no ves ese punto ciego a veces lo pones y ahí lo tienes sabes puedes mirar por el retrovisor que es recomendable anyways hacerlo miras por el retrovisor si no estás 100% seguro que la anyways les ue te va a pitar te va a decir como que pip 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 cuando tenga alguien justamente ahí y tú no lo veas pero aquí tienes uno extra porque entonces aquí vamos a estar viendo que tenemos la cámara verdad y la cámara cabe mencionar también que es de bastante alta calidad si volvemos acá miren eso sabes ahora mismo el sol no está cooperando mucho con el reflejo de mi cámara pero confíen que se ve súper súper bien eso vamos para screen layout aquí dice clásico y simple que hay eso para que es eso vamos a darle clásico miren acá cuando viramos ahora mismo en clásico vieron como cambió el clúster ahora está completamente distinto al que estábamos viendo ahorita verdad si yo le doy simple miren como cambia le doy clásico cambio de nuevo luego aquí abajo vamos a ver que dice link to drive mode ABC vamos a ver de que es eso ahora mismo estamos en clásico verdad como están viendo vamos a style A es ese mismo style B miren como cambia ahí style C miren como se pone más deportivo si volvemos a style A simple se ve así style B en simple se ve así y style C en simple se ve así básicamente style A B y C esto es básicamente lo que va a estar en tu modo de manejo depende del modo de manejo que tú estés él va a cambiar una vez bajamos tenemos aquí obviamente los bends de aire que como ven son en forma de H también tenemos el engine start stop aquí aquí para subir y bajar el volumen home map search media la hazard zig track el favorito setup aquí para cambiar el radio como tal justamente aquí el sistema climático como les mencioné es completamente digital esto es bastante straight forward y bastante fácil de usar tenemos lo automático aquí para bajar la intensidad aquí aquí puedes bajarla tu costume para calentar el guía calentar el asiento enfriar el asiento prender y apagarlo aire acondicionado recircularlo aquí tenemos la intensidad la posición ¿verdad? un sistema climático bastante fácil de usar auto hold esto es bien importante en carros automáticos por lo menos yo en lo personal lo uso mucho los modos de manejo aquí es donde uno cambia los modos de manejo como tal auto stop hill climb descent las cámaras no he mencionado las cámaras todavía miren que clara se ven es una cámara 360 que puedes entonces jugar con ella y ponerla donde te dé la gana y se ve sumamente bien obviamente las cámaras también al momento que pongas reversa ellas van a activar que eso se lo enseño ahora tenemos los sensores de parking aquí abajo tenemos los cargadores como tal se van a decir eso lo explico ahora y van a ver esto y van a decir que es eso y que es esto porque esto tiene un relieve ok para aquí voy a necesitar mi celular esto es mi iPhone anuncio no pagado por Apple pero van a notar que por lo menos los iPhones y muchos celulares tienen ese cristalcito ahí verdad como levantado en la cámara y esto era bien bien malo ponle que este era el surface verdad flat donde estaba el wireless charger y ustedes ponían el celular por encima y miren como quedaba levantado por la cámara el celular no recibía la corriente y no funcionaba ¿cuántos carros yo no he manejado? en la página grabando videos de prensa todas estas cosas yo nunca había usado los wireless charger porque es que nunca me funcionaban ¿sabes? siempre esto no dejaba así que ¿qué hicieron estos coreanos? hicieron este relieve cosa de que cuando pongas el celular miren esto Jackie te está diciendo que está cargando celular está cargando ahora mismo ahí porque se hizo sumamente fácil ya que tiene el relieve y la cámara como tal no está molestando ese detallito solamente a mí me voló la mente ¿cómo las marcas no habían pensado en eso antes? ¿sabes? yo llevo ya tres años haciendo videos con carro y siempre era la pelea de ay no me está funcionando el wireless charger vamos a conectar el celular acá y venía y conectaba el cable y tenía que estar con el cable para aquí y para abajo hoy yo mira tengo este cable y es porque mi hermana está cargando el celular no sé por qué porque también podías coger el celular de ella y ponerlo aquí al lado y ¿saben qué? también está cargando ahora mismo y aquí te dice el estatus de la carga como tal eso es tan fascinante y miren como el celular de ella está cargando y también tiene un cover puesto ¿sabes? al mío yo le quito el cover para darles el ejemplo de la cámara pero hasta con cover puesto por lo menos en los qué sé yo cuántos carros 400, 500 carros que yo he probado en mi vida esta es la única vez que yo he estado bien feliz con el cargador inalámbrico anyways vamos a sacar esto del medio aquí acá tenemos los dos portavasos aquí tenemos entonces para guardar cosas como mencioné ahorita aquí tienes mi Airpods y esto lo puedes sacar de aquí ¿verdad? este covercito y entonces ahora tiene más espacio para allá abajo ¿verdad? tienes como un hidden storage como tal cuando sacas eso y esto lo vuelves a posicionar ahí pues entonces ahora tiene un poquito más arriba y ahora voy a lo que les iba a explicar de esto el UVC esto es para la descontaminación de tus artefactos electrónicos les prometo que yo no leí eso pero eso era lo que decía cuando me estaba estudiando esto cuando uno lo enciende esto lo que va a usar es una luz ultravioleta que está justamente ahí y van a decir mejor le cae ahí pues exacto cuando yo abro aquí aquí uno puede poner los celulares los Airpods lo que ustedes quieran lo pone ahí voy a poner el mío cierras le das este botón y él ahí activa una luz ultravioleta para descontaminarlo maybe esto fue una idea que les llegó por la pandemia o algo así es la primera vez en mi vida que yo veo eso si a ustedes les gusta ese tipo de cosas y les molesta que su celular esté contaminado simplemente lo ponen ahí o los Airpods o lo que sea y no es que todo lo va a limpiar no es un carwash pero lo descontamina nunca lo había visto en ningún tipo de carro o por lo menos nunca he estado pendiente a ese detalle pero en todos los press releases y cosas de Hyundai que yo he visto yo le estaba andando bastante duro a eso dije sabes que yo no voy a ser el único que va a hacer un review de esta Huawei no lo voy a mencionar así que pues si simplemente para abrirlo lo coges aquí y lo tienes obviamente esto va a tiene que pasar un tiempo ahora mismo no hice nada con el celular pero pues uno lo deja un rato y va limpiando también cabe mencionar que aquí abajo va a tener también bastante espacio ahí aquí tienes como para poner otras cosas y este espejo retrovisor es una cámara lo puedes poner el espejo regular como están viendo ahora y si le das ahí prende entonces lo que es la cámara como tal tenemos este sunroof como tal aquí con el moonroof atrás para los pasajeros el del pasajero es un cristal ahí puesto este sunroof pues obviamente lo puedes abrir y opera como un sunroof regular de otro carro y para terminar este video largo lo sé mala mía y sigo hablando pero es que hay más cosas les voy a enseñar cómo operar la palanca de cambio porque vamos a ver no es por paddle shifter no es por un palo aquí no es por botoncitos como la generación pasada es este tuquito así es que yo le digo ¿verdad? pues le das el freno si le das hacia el frente la ponen drive si le das hacia atrás la ponen reversa neutro en el medio botón está en parking pero mi novia tiene una cona en line de las nuevas y tiene esta misma este mismo artefacto para cambiar cambios para poner los cambios y los otros días yo estaba manejando la guagua que comenten a ellos si ustedes quieren que grabe la en line en realidad yo le dije a ella que la iba a grabar y nunca siempre que estamos juntos nunca a mí siempre se me olvida hacerlo pero la manera más fácil de usar esto es que le das al freno y no tienes que hacer esto simplemente con la mano en el guía la haces así y está en drive le haces así y está en reversa ahora mismo literalmente yo puedo hacerlo así y nos movimos es súper fácil de usar el parking le das aquí ya estamos vámonos es bien fácil es un artefacto raro uno no está muy acostumbrado a bregar con él no le puedes dar sin querer pues le tienes que dar el freno y cuando estás manejando no te deja no te deja encajar el otro cambio así que no se preocupen no es como las rueditas estas raras que uno piensa que va a subir el volumen y tiras tercera estoy vacilando este pero si quería enseñarle a usar eso ahora si ahora si oficialmente vamos a probarla vamos a probarla pues si no sigo hablando aquí ahora estamos aquí verdad pues enseñándole a ustedes como maneja y probando la nueva Santa Fe 2024 como mencioné llevo dos días ya con ella verdad este esto lo estoy grabando ya de camino a a Hyundai de Puerto Rico que gracias a ellos que tuvimos esta oportunidad de manejar esta SUV por tres días este y honestamente me ha sorprendido este tengo experiencia ya con la la generación pasada y la manera que manejan las dos por lo menos de lo que yo me acuerdo de la pasada es totalmente distinto este SUV uno se monta verdad en la 2024 y yo podría jurar que tiene suspensión de aire pero no verdad porque así de bien se siente este tienes que coger un esperate tengo la llave aquí tienes que coger un bump bastante fuerte para tú sentir aunque sea un cantacito leve de la suspensión y bastante fuerte no me refiero a un boquete sino por ejemplo algo así sabes que pasaste por encima de aquí en la carretera y ahí con todo y eso no se sintió verdad la goma es tan alta y la suspensión está tan bien hecha que sientes que está guiando un producto que vale el doble de esto eso fue mi primera impresión rápido que me monté en ella que la saqué de allí de la distribuidora yo me quedé como que diante la suspensión de esto luego entro al tema de la transmisión este tipo de carro usualmente tienen CVT o tienen transmisiones automáticas convencionales pero en esta en la Santa Fe nueva vamos a estar viendo una Dual Clutch una DC T8 cambio que cuando cambia no sientes nada no sientes ni tan siquiera un pequeño cantacito nada ella simplemente sigue por ahí es como si no tuviera transmisión lo escucha pero no lo siente porque si estás con todo apagado y escuchas el motor pues tú escuchas el cambio pero no sientes ningún tipo de jamaqueo como hacen la mayoría de los carros porque incluso ni carros con Dual Clutch se salvan de eso hay carros con Dual Clutch que le programan para que descantazo y esta no es uno esta está hecha para confort total otra cosa la frenada también es muy buena en ella y el como tal el rack el steering rack como tal no es el más liviano del mundo pero tampoco es pesado está como que ahí entre medio una vez uno lo tira la curva es que empiezas a sentir un poquito ese contrapeso en el guía como tal para tú sentir donde está el carro posicionado porque la realidad es que hay algunos que son tan y tan livianos que tú no sientes absolutamente nada y hay algunos que son tan y tan pesados que te cansa manejarlo este estaba un poquito más inclinado al área de liviano pero todavía no lo consideraría pesado per se y les voy a ser honestos no lo he puesto en sport boat la he estado usando mayormente en normal y sport si un poquitito sabes cambia un poquitito el guía pero tampoco es que vas a estar sabes no andas en un N andas en una Santa Fe caligrafía sabes ellos lo que están buscando aquí es lujo es comodidad y eso es lo que lo que lograron con ella este pero si una vez la están manejando como les dije me sorprendió porque es que es un cambio tan y tan grande entre la 2023 a esta este ayer yo estaba verdad este visitando a la familia y visité a mi cuñada que tiene una 2023 así que si están viendo estos saludos y estábamos hablando de las diferencias y todas esas cosas y literal yo le dije esto debió haber sido otro modelo aparte porque es tan distinto a la Santa Fe 2023 uno lo maneja siente siente que estás en algo como que ya en el segmento de carro bien lujoso no necesariamente en este segmento donde participa la Santa Fe que en el segmento yo diría de los 60 y pico de mil dólares con un montón de SUVs tres filas de asientos que ya hemos presentado aquí en la página y como mencioné al principio del video esto no es un SUV tres filas de asientos o full size esto es una mid size pero es tan espaciosa para atrás que le cabe la tercera fila y se la pusieron y es bastante cómoda la tercera fila sabes tienes ahí un bono bastante grande este nada aparte de eso quiero que ustedes comenten algo que ustedes piensan de ella yo sé que hay unos comentarios bastante controversiales que están poniendo porque yo he compartido fotos del carro y y pues la gente ha sido bastante como puedo decir me estoy riendo sabes es que no lo estoy diciendo para criticar ni nada eso es que simplemente me dio risa este fueron un poquito emocionales apasionados sobre el diseño de esta guagua este como mencioné al principio de este video en realidad el diseño es subjetivo a mi me da risa porque hay mucha gente piensa que está bien fea y hay otra gente que piensa que está brutal hay otra gente que está en el medio hay gente que le gusta que si la parte del frente y no la de atrás hay gente que le gusta la de atrás y no la del frente he escuchado de todo en estos últimos tres días que he estado compartiendo contenido con la con la SUV ya sea fotos en los comentarios en los stories o simplemente cuando me paro en los sitios este a comer algo o algo así o cuando visité la familia que simplemente me lo comentan este y lo he encontrado bien gracioso porque esto cuando los carros dividen las masas es bien interesante ver los puntos de vista de todo el mundo así que nada este sacando encima de que el diseño es subjetivo y que literalmente esta voz va a manejar super bien o sea yo estoy impresionado no me esperé que iba a manejar a este nivel este so sacando todo eso del medio quiero darle las gracias a Hyundai Puerto Rico por la oportunidad de grabarla y usarla comenten algo que ustedes piensan de ella gracias por ver el video y nos vemos en el próximo cuídense y este video fue traído a ustedes por la gente de LTH Puerto Rico donde vas a conseguir las mejores baterías para tu vehículo personal de trabajo o hasta motora ¿verdad? tienen la tecnología Power Frame para mayor potencia y mayor durabilidad en estas baterías y puedes conseguir la tuya en el dealer más cercano como yo estoy aquí en Boulevard Garage en Ponce pero si tienen duda en donde están todos los concesionarios que tienen estas baterías autorizadas pueden entrar a isvpr.com o llamar a este número que va a salir en pantalla para toda la información sobre estas baterías así que gracias a LTH Puerto Rico por respaldar la página este mes nos vemos en el próximo y este video y este video fue traído a ustedes también por nuestros amigos de Móvil la mejor gasolina en todo Puerto Rico es la que yo uso en mis carros desde que llegaron a Puerto Rico honestamente vamos a ver dos fórmulas 87 octanos en la Synergy Extra y 93 octanos para la Synergy Supreme Plus así que gracias a Móvil por apoyar en la página todo este tiempo apóyenlos a ellos cuéntenme cuál ha sido su experiencia con esta gasolina y nos vemos en el próximo hay que darle las gracias a los clásicos UM Distributors donde van a encontrar todos los productos que ustedes necesitan para el cuidado de sus carros ya sea jabones shampoo máquina los pads las toallas los pinitos de olor todo lo que necesiten para su carro en esa tiendita que está ahí lo van a encontrar aquí en Trujillo Alto así que cualquier cosita me dejan saber quiero agradecer también a nuestra gente de Inventario 360 y gracias a ello nosotros tenemos nuestro website que se llama supercarspr.com donde vas a ver toda nuestra gama de video y la mayoría del inventario que tenemos disponible para la venta ahora mismo de carro así que si tienes un dealer eres un vendedor o algo y quieres una plataforma online bien buena Inventario 360 es la gente que te puede ayudar en eso